La Guardia Civil y la Agencia Tributaria, con la colaboración de la Policía Federal de Bélgica, desarticularon una red criminal internacional dedicada al tráfico de grandes cantidades de cocaína, cuya sede se encontraba en Bélgica y con ramificaciones en España, Holanda, Colombia y Ecuador. Se incautaron más de 1.250 kilos de cocaína procedentes de Ecuador en los puertos de Algeciras y Amberes. 800 de ellos se encontraban dentro de unos troncos de madera tropical previamente vaciados y transportados en cinco contenedores. Tras la investigación, se realizaron siete detenciones en la provincia de Málaga y otras 12 en Bélgica. Gracias por ver el video.